¡Hey! ¿Qué tal mi gente bonita? En estos momentos no les voy a contar un chiste ni voy a hacer parodia ahí con Henry. Hoy les voy a enseñar a cocinar un delicioso aporreadillo. Todo el mundo te vende el aporreadillo, pero no saben por qué se llama aporreadillo. Vamos a hacer el aporreadillo, porque viene el aporreadillo. Y pues bueno, ahora sí van a saber por qué lleva el nombre de aporreadillo. Y mucha gente, ¿qué tiene de comer? Pues aporreadillo. Y nadie sabe por qué se llama aporreadillo. Y el aporreadillo viene de aporreadillo. Todo el chiste, voy a dar todo aporreadas, ¿eh? Y nosotros ya tenemos la carne asada, la vamos a tomar, la vamos a llevar al bolcajefe. Esto es herencia de mi abuela y empieza a hacerle esto. Aporrear la carne. Ya tenemos la carne desmenuzada, si usted puede ver, es una cosa finamente desmenuzada. Muchas mujeres, che, en el mundo la cortan con el cuchillo. No, no, es desmenuzada a mano. Al grado que quede bien, 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 bien desmenuzada. Y pues vemos, ya tenemos aquí listos, los quito martes. Y los chiles asados. Vamos a poner un diente de ajo. Dos clavitos. Dos pimientas. Y una pizca de orégano. Oh, esto va a ir finamente. No le vamos a poner sal, ahorita que al bolcajefe, porque recuerde que la carne es oreada y está un poquito salada. De ahí no pende que le de un sabor exquisito. Vamos, como sigue. No creen que mamá con tanto chiste soy bueno, también para el bolcajefe, cuidado. Ay, mamá y ella. Yo siempre le he dicho, yo, de hambre no me muero. Esto está adecuado. Ay, mamá y ella, vean que la roja postrella puede grabar aquí en el centro del bolcajete para que vean. Siguiente y último procedimiento, ya está la carne es enredada. Ya tenemos el aceite aquí, se le vaca a la plama para que no esté muy, muy caliente. Y algo muy importante, ahorita ustedes van a ver que se tumba la carne. se distribuye a lo largo y ancho del cartén. Y él se quede extendida, completamente extendida. Y que se fría un poquito solamente. Recuerden que ya están los huevos aquí, que son de acuerdo a la porción que usted quiera. Pueden ver que también salen. Y algo muy importante, muy muy importante, que yo siempre he peleado, ya tuvimos las flamas. Y vamos a tumbar el huevo, también expartidos a lo ancho de el sartén. Ella, may ella. Esta la careta. Hay mucha gente que lo primero que hace es partir el huevo. Miren nada más, que todo esto va bien tortita y que el huevo quede así, negrito. Porque si usted lo deja amarillo, que es lo que va a conseguir que todo esto vuela a ella. Y bueno, miren nada más, ya ahorita se está cociendo el huevo y viene el toque final. La salsa. Demostra gente, y algo muy importante, no le pongan ortuiza, lo echa a perder. Se le pone sal de grano. Ahorita lo vamos a ir probando porque recuerden que la carne es oreada, oreada. Y algo muy importante, muchas veces luego le ponen mucha agua a lo que es la salsa. No, ella, may ella. La salsa se le tumba así, en mucha agua. Eso que oyen ustedes aquí de mí. Es muy, y no may ella. Ahora sí ya se voltea con la salsa. Y miren nada más las tortitas. ¿Cómo van quedando las tortitas? Las tortitas de huevo. Y ven que el huevo, pues ya ahorita, ya se... Así le vamos a poner ya el agua aquí al molcajete, a la licuadora seca. Va palita ya. El residuo que queda aquí, ya nada más. Y ahora sí, vamos para acá. Esta tarecua. Y no queda otra cosa más que... Tazone. Ella, may ella. Ella, may ella. Ahí, recién apagado. Y así quedó. Listo para servirse. Provechito. Ella, may ella. ¡Ja, ja! ¡No! Gracias.